de la ciudad de Guadalajara. Regresamos con la información nacional y el director del sistema penitenciario ratificó la denuncia en contra de guardias de seguridad por la fuga de un reo del Mariscal Zavala. La semana pasada, 44 guardias del sistema penitenciario fueron denunciados por las autoridades de presidios por los delitos de evasión culposa, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia. Esto luego de que Cristian Renato Rodríguez Gallardo, alias El Patojo, de 47 años de edad, se fugara de la cárcel de Mariscal Zavala el pasado 17 de noviembre. El director del sistema penitenciario ratificó la denuncia presentada en contra de los guardias. En el factor tiempo es lo que está afectando en el delito de incumplimiento de deber, ya que prácticamente nos dieron aviso dos horas y media más tarde de lo que había sucedido en el centro de privación de libertad. Ellos tienen la responsabilidad de hacer un conteo general aproximado de cuatro de la tarde y sin embargo hasta las ocho treinta de la noche nos nos dieron aviso de que estas personas no se encontraban en el lugar y que necesitaban apoyo. Yo creo que es una irresponsabilidad que esto haya sucedido así porque dimos mucho tiempo para que esta persona pudiera abadir a las autoridades. Ellos tienen que cuidar su trabajo, ellos conocen el fundamento de ley de lo que les rige en cuanto a sus obligaciones como guardia penitenciario, sabemos que no todos están incumpliendo con esta responsabilidad, pero sí lo que ha sucedido en los últimos días, esto sí dejó mucho que desear. El patojo es requerido por Estados Unidos por su presunta implicación en una estructura criminal dedicada a lavar dinero del narcotráfico y a casi ocho días de su fuga aún no ha sido recapturado. ¡Gracias!